Arma de doble filo la soledad Cabalgando, cabalgando En cada madrugada que se te va Escapando, escapando Es aquel dedo frío que siempre está Arañando, arañando Es la vieja mentira que asomó Recordando, recordando Mal compañero de viaje La soledad Me atrapa cuando estoy para milonguear Tarareando, tarareando No suelta hasta que me haces llorar Y emborracha, susurrando Y mientras beso el pecho de una mujer O la abrigo, descansando Espera porque sabe que volveré Asolado, resongando Mal compañero de viaje La soledad Bueno, muchas gracias Muy amable